En un marco de azul celestial, y a rayos solar, a la juventud, en el derecho soberbio ideal, y a rayos de paz, de goza y salud. Un enciende en el corazón, una emblema como ilusión, y en el largo deseo de honor y victoria, que viene mi siempre emoción. Luchar, en un tabarolín, luchar, con ansia juvenil, y para la raza conseguir, el ejemplar, el poder de mí. Luchar, luchar para triunfar, luchar, y nunca desmallar, sale tanto siempre la esperanza del poder, la divisa, el ser y el ser. Caballero de fuego hay que ser, y al campo salir, con el compañero, al restar y a los que van a ofrecer, en el argentino, en el pueblo, en el pueblo, la confianza y la inspiración, el amor a la institución, adelante, saliendo y hacer que la fuerza, con la libertad de la campión. Luchar, en un tabarolín, luchar, con ansia juvenil, y para la raza conseguir, el ejemplar, el poder de mí. Luchar, luchar, luchar para triunfar, luchar, y nunca desmallar, alejando siempre la esperanza del poder, la divisa, el ser y el ser. La divisa, el ser y el ser.